Usted está viendo TeleCiudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Alrededor de 800 jóvenes se congregarán en el encuentro ELAP 2016. Laboratorio Tecnológico para Bicicletas se inaugura en Cuenca. Gastronomía ecuatoriana sedujo a más de 9 millones de argentinos. En lo internacional, al menos 32 muertos en el Congo tras dos días de protestas. Además, Juan Manuel Santos asegura que la guerra en Colombia ha terminado. Y también, Roma retira su candidatura a los Juegos Olímpicos. Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, Emisión Estelar. El exsegundo mandatario Lenín Moreno regresará a Ecuador el próximo martes 27 de septiembre. Durante su gestión en Ginebra, el enviado especial de las Naciones Unidas promovió los derechos humanos y atención a las personas con discapacidad. Lenín Moreno, enviado especial de las Naciones Unidas para los discapacitados, llegará a Ecuador el próximo martes 27 de septiembre de su gira por Ginebra. Se espera que los militantes de Alianza País lo reciban en el aeropuerto Mariscal Sucre y luego realicen una concentración en la Plaza del Teatro como bienvenida. Moreno fue elegido por el secretario general Ban Ki-moon por su exitoso liderazgo de la política pública de tratamiento para personas con discapacidad, mientras fue vicepresidente entre 2007 y 2013. Desde fines del año 2013 llevo la misión que emprendí en el Ecuador a todo el mundo, con un sueño, de que todos los países promuevan acciones que permitan garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la salud, al conocimiento, al trabajo digno, a la libre movilidad. Durante su gira, el exsegundo mandatario recaudó fondos para la construcción de casas inclusivas para las personas que perdieron sus viviendas durante el terremoto. Se van a entregar 11 casas para discapacitados en esta área y se van a construir 200 viviendas para damnificados del terremoto con pacidad. Esto es obra de Lenín Moreno. Solo para el terremoto consiguió 3 millones de dólares. Lenín Moreno, desde su incorporación como enviado especial, ha trabajado en promover la firma, la ratificación universal y la implementación de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. En el mundo convivimos con mil millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Imagínense ustedes, mil millones de personas. Si todas, absolutamente todas, estuvieran concentradas en un solo país, sería el tercero más poblado del mundo. El tercero más poblado del mundo. Nuestro trabajo aquí, desde Ginebra, es activar las múltiples capacidades de la sociedad para que tengamos todos las mismas oportunidades. El exvicepresidente de Ecuador promovió los derechos humanos y la atención a las personas con discapacidad para todos los individuos, independientemente de la nacionalidad, religión y estatus legal. Lenín visitó Líbano y conoció los proyectos impulsados por la comunidad internacional y el gobierno libanés para suplir las necesidades de los refugiados sirios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. Más de 800 jóvenes participarán del tercer encuentro latinoamericano progresista que se desarrollará en Ecuador del 28 al 30 de septiembre. Los participantes expondrán su posición frente al Tratado de Paz con Colombia, entre otros temas de coyuntura en la región. Participación juvenil en los procesos de cambio en la región es el nombre del foro dedicado a la juventud en el marco del encuentro latinoamericano progresista el APT 2016. La cita prevé la participación de alrededor de 800 jóvenes representantes de Ecuador, Bolivia, Uruguay y Cuba. Entre las actividades programadas está un recorrido de solidaridad por la zona cero de Puerto Viejo, donde entregarán una ofrenda floral como muestra del apoyo a los damnificados del terremoto del pasado 16 de abril. Además, se realizará un pronunciamiento de la juventud donde tomarán posición sobre algunos temas de coyuntura política, como es el caso del pacto ético propuesto por el presidente Rafael Correa, el cual deberá ser llevado a consulta popular en las próximas elecciones. Los jóvenes también expondrán su posición frente al Tratado de Paz para Colombia y finalmente reflexionarán sobre el intento de instauración de un plan Cóndor que pondría en riesgo a las democracias de la región. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, se reunirá con el presidente del Consejo de la Unión Europea para buscar que los plazos del acuerdo multipartes se adelanten para el próximo 17 de octubre. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, se reunirá con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Miroslav Lajak, para buscar que los plazos del acuerdo multipartes se adelanten para el próximo 17 de octubre. No obstante, Casinelli reveló que si el acuerdo se firma el 11 de noviembre, tal y como está previsto, ya existe un cronograma del Parlamento Europeo para revisar el documento y posteriormente se procederá a la ratificación. Empresarios ecuatorianos consideran que este paso es importante para promover la competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado europeo. Es fundamental que exista la firma del acuerdo, que se la haga este año y si es posible se la ratifique también porque de esa manera se gozará de todos los beneficios que da el acuerdo, que son superiores al SGP más que tiene en este momento el país y que le representan entre 500 y 600 millones de dólares de ahorro por el no pago de los aranceles. El acuerdo para el sector bananero es el acuerdo y estamos seguros que lo vamos a lograr con un ministro que ha hecho en dos meses lo que no se hizo en año y medio. Entre las expectativas de la consolidación de este acuerdo constan el aumento de plazas de empleo y generación de divisas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cuenca cuenta con su propio laboratorio de bicicletas. Este emprendimiento se consolidó gracias a la cooperación del Ministerio de Industrias y Productividad. Y la Universidad Politécnica Salesiana. La Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca es el espacio donde funciona el primer laboratorio de bicicletas, el cual permitirá verificar la calidad de las mismas, su fabricación y ensamblaje en el país, así como también de las que se importan. El laboratorio que se toma a disposición de la industria. ¿Para qué? Para que la industria, los productos que hace, esos emprendimientos, esa fabricación de bienes se la haga con calidad. Los países exigen cada vez el cumplimiento de estándares de calidad para permitir el ingreso y comercialización de sus productos dentro de sus fronteras. El tiempo aproximado de inspección de una bicicleta será de 36 horas, con el fin de prever la seguridad de los usuarios a través de ensayos técnicos en función de la norma INEN 4210. Es un laboratorio que tiene puertas abiertas a muchas de las necesidades de la ciudadanía de nuestro país. Al momento, el laboratorio cuenta con una máquina universal para la ejecución de ensayo de tensión del cuadrante, timón, entre otros. El costo total de esta obra es de más de 330 mil dólares. Cuenca y la provincia de la Azuay se convierten de a poco en un polo de desarrollo regional. Es un orgullo para mí como cuencano y ecuatoriano poder decirles a ustedes que no solo se hace tornillos, sino también hacemos grandes cosas, tales como bicicletas. Este laboratorio que promueve la industria nacional comenzará su operación en los próximos días. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Más de 400 mil dólares son invertidos para impulsar el desarrollo de la producción audiovisual en el Ecuador. Esto gracias al Fondo de Fomento Cinematográfico. Por décimo año consecutivo, el Consejo Nacional de Cinematografía y el Ministerio de Cultura y Patrimonio lanzaron la convocatoria para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Este incentivo económico busca impulsar la producción audiovisual del Ecuador. El Fondo de Fomento Cinematográfico es un mecanismo de apoyo del Estado ecuatoriano al sector cinematográfico y audiovisual que este año entregará un total de 485 mil dólares a un total de 20 a 22 proyectos cinematográficos y audiovisuales en siete categorías. Eso se estaría logrando con la expedición de la Ley Orgánica de Cultura. Es bien importante porque un poco con el modelo de lo que han sido las convocatorias del Fondo de Fomento Cinematográfico, ahora se está estableciendo un fondo de fomento para las artes, la cultura y la innovación. Esta ayuda económica para la creación cinematográfica y audiovisual permite el fortalecimiento de la identidad cultural. El Estado ha venido realizando esfuerzos para promover dicha actividad y no solo por las utilidades que pueda generar a los diferentes actores del proceso productivo, sino porque en dicho trabajo creativo está nuestra identidad como pueblo diverso, creador y de amplia proyección. La fase de postulación se extiende hasta el 6 de octubre. La ciudadanía puede consultar las bases en la página web del Consejo Nacional de Cinematografía, www.cncine.gov.es. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Cristina y es tiempo para un primer corte en esta, la dimisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Pero no se aleje, pues en breve le contaremos, en base a esta pregunta, ¿el país cuenta con un nuevo sistema de control migratorio? ¿Usted lo sabía? Pues ampliaremos esta información más adelante. Sabores, olores, colores, aromas. Se viene el segundo campeonato mundial del hornado. Te invitamos a descubrir la calidez de la gastronomía ecuatoriana. Serán 20 provincias que concursarán para demostrar que su receta es la del mejor hornado del mundo. En cada rincón del país encuentre restaurantes y participantes que defienden su hornado como el mejor de todos. La ciudadanía podrá disfrutar de cada uno de estos sabores. Se viene el campeonato mundial del hornado, el que tendrá jurados de primer nivel, como representantes de los gazonales, de la asociación de chefs y de escuelas gastronómicas. Es momento de que tú participes y disfrutes de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana en el campeonato mundial del hornado. Hoy estamos iniciando las eliminatorias. Se vienen las 7 semifinales y en septiembre en Otavalo con los 10 mejores. Dime si hay cosa más rica que escoger al mejor hornado. Y tú estás invitado. Fin de espacio promocional. Con 17 intervenciones en total se cumplió el primer debate del proyecto de ley para la atención humanizada en el embarazo, parto y posparto. Las observaciones se centraron en otorgarle a la madre la potestad de elegir la forma de parir. Datos estadísticos sobre las cesáreas en el Ecuador efectuadas en el sector público como en el privado fueron parte del inicio del primer debate del proyecto de ley para la atención humanizada del embarazo, parto y posparto. La ponente de la iniciativa Blanca Arguello destacó que entre sus objetivos, la propuesta busca reducir la muerte materna y neonatal, implementar cuidados obstétricos integrales, acceso a la información y beneficios de la lactancia materna. Cuidado del recién nacido y los beneficios de la lactancia materna. La proponente de una de las iniciativas en su calidad de asambleísta, Gabriela Rivadeneira, se refirió también a las tasas necesarias en el país, pues mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda el 15% de todos los partos, en el Ecuador en la red privada de salud se habla del 85%. Para garantizar los derechos de autodeterminación, de intimidad de la mujer, así como del recién nacido y en general de la familia. La propuesta debería ser incluida en el proyecto de código de salud fue la sugerencia de varios legisladores que permite evitar dispersión normativa. Lo expusieron los legisladores María José Carrión y Víctor Medina. Dentro del marco de un código general, global. De que no se siga legislando de manera sectorizada. Así también hubo propuestas en materia de sanciones. El asambleísta Mauro Andino señaló que en la propuesta no se especifica el tipo de sanción por el incumplimiento de la ley. El fin dijo no es tan solo sancionar, sino prevenir. Sanciones por el incumplimiento, por la acción o por la omisión. Luego de 17 intervenciones se cerró el primer debate del proyecto de ley de parto humanizado. El sindicato de trabajadores del Ministerio de Defensa expresó su respaldo al proyecto de reformas a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que al momento es tramitado en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Varios representantes del sindicato de trabajadores del Ministerio de Defensa llegaron hasta la Asamblea Nacional para expresar su respaldo al proyecto de reformas a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de pensiones jubilares que llegó desde el Ejecutivo. Según Iván Peñaranda, este proyecto busca eliminar la desigualdad al interior de las Fuerzas Armadas. Respecto a la igualdad de derechos, que se dé la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la equidad social. Además expresó que como trabajadores se han sentido invisibilizados, por lo que solicitan a la Asamblea se realice un análisis minucioso de la ley, pues aseguran que ellos también se encuentran inmiscuidos y existen temas pendientes por resolver. Nosotros tenemos sueldos y jubilaciones que no pasan de los 400 dólares y hay los sueldos y las jubilaciones de los señores oficiales superiores que pasan, ya llegan a los 5 mil dólares. La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sostiene que el personal administrativo de ambas instituciones, por la naturaleza de su trabajo, tiene leyes distintas que lo rija por lo que dijo, este no es el camino. Si los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quieren presentar una iniciativa legislativa, lo pueden hacer cumpliendo los procedimientos legales. E hizo extensiva la invitación a los trabajadores a la mesa legislativa para discutir sus propuestas, mientras la Comisión continúa con la elaboración del informe para segundo debate. El país cuenta con un nuevo sistema de control migratorio, el mismo que garantiza mayor seguridad a usuarios nacionales y extranjeros. A partir del 17 de septiembre, el país cuenta con una nueva plataforma de control migratorio que garantiza la seguridad a los usuarios nacionales y extranjeros. Facilita bastante, más que nada para el viajero y nosotros también en el control que realizamos diariamente es mucho más eficaz debido a que ahora contamos con escáneres que nos permiten también verificar la validez de los documentos que nos presentan. También nos facilita mucho al ingresar los datos y todo. Y la tarjeta andina que ahora ya no se tiene que llenar a mano, pues ahora tenemos la facilidad con la impresora de entregarle al pasajero y ya no hace falta que la llene. Esta iniciativa desarrollada por el Ministerio del Interior tiene como principio un fácil intercambio de información en tiempo real y actualizado gracias a la interconexión con las bases de datos del registro civil, policía judicial, entre otros, y así verificar la información proporcionada por los ciudadanos. Me parece muy bien porque realmente esto nos ahorra tiempo tanto a los pasajeros cuanto a las personas que están aquí en migración y fui la última en bajarme del avión. Dije, bueno, aquí me demoro por lo menos unos 40 minutos, pero no fue así y eso fue una grande sorpresa, muy buena. Adicionalmente, el sistema realiza el cálculo automático de días de permanencia para los ciudadanos extranjeros no residentes. Con ello, simplifica sustancialmente los trámites como anulaciones de viajes y prórrogas, ya que ahora serán automáticas. Los ciudadanos que ingresan o salen por uno de los puestos de control migratorio deben presentar su pasaporte o cédula de ciudadanía en los counters y el lector digital validará su información, evitando a los viajeros llenar manualmente el formulario. En caso de encontrar anomalías en la información presentada, una alarma informará a los analistas migratorios para que tomen acciones en el procedimiento. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo corte en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano, pero regresamos con una noticia interesante y alentadora. El Ministerio del Deporte dio un reconocimiento a la delegación de deportistas que nos representó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Más adelante ampliaremos. Estamos preparando. Desde ya, bienvenidos. Bienvenido. Infórmate en www.rumboahabitat3.es No importa de qué etnia seas, cual sea tu lugar de nacimiento, religión, color de piel, orientación sexual, condición migratoria, situación económica, edad o identidad de género, todos somos distintos, pero con los mismos derechos. Exígelos, exígelos, porque discriminar no es un derecho. Defensoría del pueblo. Fin de espacio promocional. La campaña Ecuador exquisito impulsada por ProEcuador se realizó por primera vez en Argentina con grandes resultados de inversión extranjera para el país. La gastronomía ecuatoriana marca tendencia dentro de las estrategias de promoción internacional que realiza el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador a través de su exitosa campaña Ecuador Exquisito y que por primera vez se celebró en Argentina. Los resultados obtenidos ratifican el interés de este mercado por la oferta exportable ecuatoriana. Las oportunidades comerciales que se generaron con alrededor de 100 empresas contactadas demuestran la gran acogida que tuvo la campaña durante todo su desarrollo. Entre los productos que presentó Ecuador se encuentran café tostado y soluble, cacao y sus derivados, aceite de palma, banano, mango, atún, plátano verde, entre otros. La iniciativa fue también una oportunidad para presentar la oferta turística del país y exhibir las afamadas rosas ecuatorianas y el tradicional sombrero de paja toquilla. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Tras dos días de protestas en el Congo donde exigen la dimisión del actual presidente, el saldo de víctimas mortales se eleva a 32. Decenas de muertos en la capital del Congo. Fuertes protestas estallaron el lunes cuando la policía disparó a los manifestantes de la oposición que pedían la dimisión del presidente, Josef Kabila, y la celebración de elecciones antes de final de año. Tras dos días de brutales disturbios, la situación era hoy de tensa calma en Kinshasa, donde aún hay una fuerte presencia militar y policial. Kabila, que está en el poder desde 2001, pretende extender su mandato pese a haber cumplido los dos que permite la Constitución. El movimiento asegura que continuará con las protestas hasta la dimisión del presidente. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció ante la Asamblea General de la ONU que la guerra interna en su país ha terminado. La guerra en Colombia ha terminado. Es el histórico anuncio que el presidente del país sudamericano, Juan Manuel Santos, ha realizado en la Asamblea General de la ONU. Un discurso en el que ha mostrado su entusiasmo por el reciente acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, tras más de medio siglo de conflicto armado. Hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Una Colombia donde los recursos que antes se destinaban a la guerra los vamos a destinar mejor, a la educación, a la salud, a la seguridad de los colombianos. Una Colombia que abre sus brazos al mundo. La firma del acuerdo de paz se llevará a cabo el 26 de septiembre en Cartagena de Indias y el 2 de octubre será sometido a un referendo. Para su aprobación, la opción del sí debe obtener al menos el 13% del censo electoral. Una vez se firme el pacto, comenzará una cuenta atrás de 180 días hacia la desmovilización de los combatientes. Las FARC iniciaron el sábado su último encuentro para analizar y aprobar el acuerdo, alcanzado en La Habana el pasado 24 de agosto, tras seis años de negociaciones. La ciudad de Roma retiró su candidatura para la organización de los Juegos Olímpicos de 2024. La nueva alcaldesa de Roma, Virginia Rai, retiró el miércoles la candidatura de la ciudad para organizar los Juegos Olímpicos de 2024. Rai explicó que sería irresponsable, pues Roma es una de las ciudades más endeudadas e ingobernables de Italia. Estimó que realizar los Olímpicos representaría hipotecar el futuro de Roma, que tiene una deuda de 13 mil millones de euros y que sigue pagando las adquiridas para los Juegos de 1960. El Comité Olímpico Italiano exigió que la alcaldesa responda por los 15 millones de euros que ya han gastado. Lamentó la decisión y recordó que los Juegos iban a ser sufragados por el Estado italiano, patrocinadores y por el mismo comité. A cambio, Rai quiere recuperar los gimnasios públicos, mejorar las ciclovías y garantizar un mejor transporte que al barrio diario de los romanos. Y regresando al acontecer nacional, la delegación ecuatoriana que representó al país en los Juegos Olímpicos de Río 2016 recibió un reconocimiento por parte del Ministerio del Deporte luego de su destacada participación en la cita olímpica. Los 38 atletas que participaron en Río 2016 recibieron por parte del Ministerio del Deporte la medalla al orgullo ecuatoriano. El ministro Javier Enderica resaltó el gran papel que desempeñaron en estas olimpiadas. Con la frente en alto de haber representado de la mejor manera a 16 millones de ecuatorianos. Gracias mis queridos atletas y bendiciones a cada uno de ustedes. Los deportistas destacaron su preparación diaria para dejar en alto el nombre del Ecuador y agradecieron al gobierno nacional por el apoyo a través del plan de alto rendimiento. Todos, cada uno de nosotros, de los deportistas, estamos muy agradecidos y comprometiéndonos a día a día a dar lo mejor de nosotros para lograr esa medalla tan anhelada en Tokio 2020. Se viene un nuevo ciclo que lo vamos a dar todo. Gracias, compañero. Yo agradecerle al gobierno nacional, al presidente Rafael Correa, por todo su apoyo y condicional que ha tenido con el deporte. Porque ha sido el único presidente que se ha invertido tanto dinero en nosotros, los deportistas. La jornada incluyó un taller de trabajo sobre el modelo de gestión del plan de alto rendimiento, en el que se trabajaron varias estrategias para la ejecución en 2017. Además, los deportistas recibieron un bono de la tienda de ropa deportiva Marathon Sports. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Finalizamos con esta noticia, el noticiero de este día, miércoles 21 de septiembre. Nos encontraremos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas. Pero quédese conectado con Tele Ciudadana, dentro de unos minutos, rodando Ecuador con Cristian Norris. Un abrazo y buena noche.